Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy nos metemos en el trepidante mundo de los coches de carreras pero de juguetito, porque hablamos de Tiny Turbo Cars Tiny Turbo Cars, un juego de 4 Braves 4 Games y Yalmar Hatch que en español tenéis publicado por The Beer Ballet Esto es un juego para 10 años en adelante, partidas de 40 minutos y de 2 a 4 jugadores ya que tenemos un nuevo juego de Yalmar Hatch este, que sin darme yo cuenta se está convirtiendo en un autor que me gusta porque oye, os reseñé hace poco el Soundbox, también es el autor del fotosíntesis que lo tenemos por aquí el dilema del rey, el rey Road Inc, oye pues está aquí apareciendo un nombre, se está repitiendo Este es un juego que los componentes lo vais a flipar ahora después, ya te lo aviso y que el tema es una carrera de coches, tú tienes que programar acciones para después que tu coche vaya pero no es una carrera de coches de coches de adultos, de Fórmula 1 o tal, que sería como ¡Ay, qué pesado, guardia, qué tema más! ¡Oh, no me gusta ese tema! No, es una carrera de coches, de coches de estar en casa, de tener dirigido tú tienes el mando y vas dándole instrucciones al coche y que va porque se choca ahora después con una muñeca que tenía ahí, que es un charco que tenía en mitad de la cocina te voy a enseñar cómo se juega, lo vemos que me ha parecido, Tiny Turbo Cards ¡Empezamos! Pues aquí tenemos la caja de Tiny Turbo Cards ¡Mírala, qué cuca ella con su trasera bien puesta, su brillito por aquí! Bueno, la abrimos y tenemos el librito de reglas, que realmente no es un librito, sino un tríptico de reglas Los tableritos modulares, que nos van a hacer las veces de tablero Claro, tableritos modulares, tú sabes, de pista de carreras, ¿vale? A doble cara, su salida y su meta y sus cosas Unos tokens de pila y de escudos de energía Pues energía, tú sabes, energía para unas cosas y para otras 8 coches de carrera, que te lo voy a hacer acá para que tú lo veas, de maderita, todo diferente ¡Eh, mira qué cosa! ¡Mira qué cosa más bonita, por favor! Todo diferente como los frutis Somos todos diferentes Las losetas propias de cada uno de los coches, que nos dicen la habilidad que tiene Porque cada coche tiene una habilidad ¡Ah! Estos tokens de... Tengo el corazón contento Contento, contento Lleno de alegría Y luego los mandos, que van a ser pues para programar las acciones Ves que tenemos unos puzles deslizantes de toda la vida De toda la vida, por lo menos de hace muchos años No sé cuánta vida tenéis Pero... Pues si tenéis un poco de vida Conoceréis este sistema seguramente Y tenemos cuatro, uno para cada jugador o jugadora Una cosa te quiero decir, esto viene... Verás, sacaré este Con esta anilla de aquí, para asegurarlo Quitar esta anilla es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en toda mi vida Es decir, que una vez que la quites, por favor, no se la vuelva a poner ¡Ah! Y también me falta otra ficha Que es esta de aquí de... El terreno deslizante Tú sabes, recién fregado que lo tengo Pues ya está, vamos a ver cómo se juega ¡Pues venga el lío! Te tienes que montar tu circuito de carrera Para eso tenemos el tablero de salida Que es este de aquí, que tiene la línea de salida Que va por aquí Que lo puedes poner por esta cara O por esta cara, que tendríamos, pues, líneas de salida diferentes Para los cochecitos, ¿vale? Tiramos para allá Por la que tú veas, ¿vale? Muy importante siempre Línea azul arriba Línea roja abajo Y luego el tablero de llegada Que es misma historia Pues esta es la línea de meta Chicos, pues el que más se pase, gana En caso de que todos pasen al mismo tiempo Línea azul arriba Línea roja abajo O por la otra cara Misma historia Línea de meta Y taquecuad Línea azul arriba Línea roja abajo Muy bien Las otras tablillas Las mezclas muy bien Triqui, triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Y te sacas tres más Que pones entre la salida y la llegada Yo te he puesto dos Para el ejemplo me sobra Pero que te puedes poner tres Te puedes poner las cuatro Si quieres, ya está Te las pones por la cara Que te dé la gana Que te hagas el circuito de tu vida Las caritas Esto va a ser el orden de turno, ¿vale? Entonces te coges pues tantas como jugadores Si sois dos Pues la muy feliz y la muy triste Si sois tres Pues metéis una más Lo que sea, ¿vale? Vamos a hacer cuatro Pues ponemos estas Y luego cada uno se coge su cocherito, Lerén Que ya te digo que hay ocho diferentes Estupendo Y la tablilla correspondiente Que indica pues cuál es tu coche Y cuál es la habilidad de tu coche Cada coche tiene una habilidad propia Pongamos que yo me llevo el verde No os lo esperabais, ¿eh? Cada persona se lleva tres baterías Sumando de acciones Y dejamos por aquí lo del suelo y rebaladizo Y estas cositas Se elige un jugador o jugador inicial El último que se compró un micromachín Y pues cada uno coge su coche Y luego el último Es el primero en decidir Donde colocan su coche De la casilla de salida Total, que el primero es el último que elige Y total Este juego es una programación de acciones Entonces A la de un, dos, tres, pollito inglés Vamos a coger todo nuestro Mando de acciones Y tú te vas a poner aquí Haciendo, a programar acciones Lo que tú quieres hacer en tu turno ¿Vale? Que tú vas a hacer básicamente Movimientos Que vas a hacer con tu coche Y lo que importa Es lo que queden en las dos líneas centrales ¿Vale? Esto después Esta programación de acciones La vamos a leer De izquierda a derecha Y de arriba a abajo Es decir Esta línea la haremos entera Y después haremos esa línea Entonces tú viendo ya el terreno Dices Pues vale, venga Esto por aquí Esto por aquí Lo primero que tengo que hacer Con mi coche No sé cuánto Después lo que quiero hacer No sé qué Después hago esto No sé qué Ta, 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 ta Ta, 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 ta Y cuando ya tú te quedas contento Dices Cuando otra persona acabe Y dice Yo ya Y se coge la otra ficha Cuando otro acabe Y dice Yo ya Y se coge la otra ficha Y ya para el último Dicemos Venga 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y ya pues Se coge la otra ficha Y chicos Lo que te quedase en el panel Te quedó El último Por haber tardado tanto Te acuerdas que cada uno Tiene tres baterías Pues le da la vuelta A una de las baterías Chicos Es que ya has gastado Mucha energía En programas de tu acciones Y total Este es el orden En el que vamos a Resolver nuestra acción Primero yo Después El segundo más contento El tercer más contento Y el triste Y entonces Aquí lo que tienes que ver Es Las acciones que tienes Cuál es el significado Que tienen Y Las casillas que tenemos aquí Que también pueden ser Obstáculos Charquitos Y sus cosas Te voy a decir Cuáles son las acciones Que tenemos Vamos a verlo Esta de aquí Negra Es avanzar hacia el frente Esta avanza Dos lugares ¿Vale? Avanzaría Uno Y dos También tenemos De avanzar un lugar Una negra simple Avanzar un lugar Una negra simple Luego tenemos esta Que tiene primero Una blanca Y después una negra Avanza dos lugares Pero el primero Es un salto ¿Vale? Es como que La primera casilla es saltas Y por eso está sin rellenar Y aterriza en la segunda Es decir Salto en la primera Y aterriza en la segunda Esto es importante Porque te he dicho Que hay obstáculos Por aquí Entonces Con este salto Puedes evitar obstáculos Evitar problemas La flechita gris Pues si la negra es Para adelante La gris es Para atrás ¿No? Esto tú lo tienes que ver Como así ¿Vale? Yo voy dirigiendo el coche Desde aquí Entonces por eso te cuadra Que las negras Es para allá La gris es para allá Pues nada La gris sería para atrás Las rojas Y las azules Te he dicho Pon todos los bordes rojos Por aquí Todos los bordes azules Por allí Pues si tengo Las azules Que ves que Pues quiere decir Avanzo pero en diagonal Una o dos Dependiendo de la acción Y las rojas Avanzo en diagonal Pero para acá Una o dos Dependiendo de la acción La casilla que está en blanco Pues evidentemente no pasa nada La de la pila Le daría la vuelta A una pila Y la pondría bien Que es decir Si una pila está gastada Que a la vez Después vemos Como se gastan las pilas Pues cuando llega La acción de la pila Le daría la vuelta A una de mis pilas gastadas Si no tengo ninguna gastada Pues no tiene efecto Luego tenemos Un más Y un menos Esto lo que hacen Es que potencian O reducen La siguiente acción Es decir Si tengo Más Esto voy leyendo así ¿Vale? Por ejemplo Si esto estuviese así Pues sería más Y después avanzo uno Pues como es más Avanzo uno más ¿Vale? Potencia la siguiente acción Así que avanzaría dos Si lo tuviese así Por ejemplo Más Y después dos avances Con un salto Pues avanzo tres ¿Vale? Más Potencia la acción Avanzo tres Y los dos primeros Son salto O sea Uno, dos Y aterrizo en el tercero Y si es menos Pues me resta O sea Si es menos Y dos avances en diagonal Pues avanzaría solo uno En diagonal Si es menos Y un avance Pues no avanzo nada ¿Vale? Me resto ese avance Misma historia Si es menos Y la batería Por ejemplo O más Y la batería A ver como lo pongo yo esto Verás Eh Ta 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 Vale Si es así Pues subo dos baterías En vez de una Restauro dos baterías Y me quedan dos Esta de aquí Que tiene el símbolo de la batería Y avance Esto quiere decir Que avanzo Tanto a lugares Como baterías tenga Si esto lo tengo así Pues cuando llegue a leer esta orden Avanzaría dos lugares Porque tengo dos baterías Y luego ves esta de aquí Que tiene un misil Y un avance Vale Pues eso quiere decir Cuando me toque resolverla Que es como que disparo Un misil Hacia delante Y todo el que pille Sufre un daño Ya que no tendría nadie por delante Pero si esto está más avanzado Y esto está así Por ejemplo Yo lanzo el misil Y el rojo sufre un daño Sufrir un daño Quiere decir Que le tiene que dar la vuelta A una de sus baterías Y si hay varios Pues sufren el daño todos Todos los que estén en línea recta Y tienen pues un avance Pues primero lanzo el misil Y después avanzo uno Estas son todas las órdenes que tiene Magnífico Todo ha quedado clarito Y ahora vamos con los terrenos Porque hay cositas aquí también Que te dificultan, ¿no? Mira, la mayoría de casillas No tienen nada Quiere decir Pues podemos pasar por aquí Tranquilamente Una casilla despejada, ¿vale? Entonces tú te vas programando Tu acciones Y luego ves algunas Que tienen dibujos, ¿vale? Y estos dibujos Pueden ser diferentes cosas Pueden ser alfombras Pueden ser obstáculos Pueden ser cosas infranqueables Si no sabes lo que es Tienen un simbolito, ¿vale? Que te dice lo que es Para que tú te vayas Al manual y lo veas Entonces Como te digo Por aquí transitamos sin problemas Si llegamos aquí Esto es un obstáculo Si es un obstáculo Quiere decir Que cuando entro aquí Tengo que detener mi movimiento Y además sufro un daño ¿Qué es sufrir un daño? Acuérdate Darle la vuelta a una pila Otros coches También son obstáculos O sea, si yo vengo por aquí Y tengo que entrar En una casilla Donde ya hay un coche Pues es un obstáculo Así que Ya sabes Sufro un daño Con detengo mi movimiento Quiere decir que Si en esta acción Que tú estás resolviendo ahora Tenías que avanzar Tres pasos ¿Vale? Pues al llegar aquí Avanzaría solo uno Avanzaría solo este Y lo que te quedase de movimiento Ya lo pierdes Te quedas ahí en el obstáculo Y recibes tu daño Pero después sigues Resolviendo tus acciones Es decir Si después de este obstáculo Tienes un avance en diagonal Pues lo haces Que después tienes dos al frente Lo haces O sea, tú sigues haciendo Todas tus acciones Pero si una decía Avanza tres Y en la primera Ya te topas con un obstáculo Pues esos dos demás Los pierdes ¿Vale? Ok Luego tenemos las alfombras Que hay un montón de alfombras En esta casa ¿Vale? Pues si empiezas Tu movimiento en una alfombra Solo te vas a mover uno Como máximo ¿Vale? O sea, si yo empiezo aquí Y me tengo que mover tres Vale, pues uno, dos y tres Pero si empiezo ya aquí Y me tengo que mover tres Solo me voy a mover uno ¿Vale? Nueve casillas intransitables Que son estas que tienen una X Es que por aquí no puedo pasar Esto es un obstáculo Esto, ¿vale? Me tropiezo y me quedo ahí Pero es que por aquí no puedo pasar No puedes pasar O sea, que si yo tenía aquí Y dice avanza dos Avanzo solo una No llego a meterme Aquí Se acaba mi movimiento Y además como me he chocado Sufro un daño Acuérdate Sufro un daño Le tengo que dar la vuelta A una de estas Después yo continúo Con mis acciones programadas Y dice pues Muévete para en diagonal Avanza tres Avanzaría solo dos Lo que sea, ¿vale? Pero estas son Que no me puedo meter Ok Luego tenemos casillas Con charcos de agua Esto lo que hace Esto es Nos volvemos locos de la vida O sea, cuando tú entras O atraviesas O empiezas tu movimiento En un charquito de agua Te coge esto de aquí De piso mojado Y a partir de entonces Los movimientos en diagonal Que tú tuvieses programado Se invierten Es decir, que si tú tenías Un movimiento rojo De avanza hacia el rojo Vas a avanzar hacia el azul Si después tenías que avanzar Dos hacia el azul Pues vas a avanzar Dos hacia el rojo Evidentemente si te encuentras Un obstáculo O cualquier cosa Ya sabes que te paras aquí Y tal Pero que inviertes Los avances en diagonal Pues mala suerte Los inviertes Y por último Nos quedan Los crayones Que estoy aquí Que esto funciona Exactamente igual Que lo que te he explicado De el potenciador este ¿Vale? Entonces si tú Estás aquí Si estás aquí E inicias una orden Pues la potencia ¿Vale? Es como si tuviese Este más delante Si yo ahora por ejemplo Tuviese que avanzar Un espacio Pues en vez de uno Avanzaría dos ¿Vale? Pues ya está Es un potenciador Igual que esto del mando Y tú dices ¿Qué está pasando Con las pilas? Porque yo estoy perdiendo pilas El último que rellena sus detas Pierde una pila Que me choco con algo Perde una pila Que me... Una cosa intransitable Pierde una pila Que me disparan Pierde una pila ¿Qué pasa con las pilas? No sé Porque cuando hace Quien pierde todas sus pilas Tiene que gastar Tres acciones En recuperarlas Es decir Yo he hecho la acción esta De avanzar dos Y por lo que sea Me he chocado con algo Y he perdido mi última pila ¿Vale? Pues para recuperarlas Ahora lo cuento Una acción Otra acción Y otra acción Que no hago Y por lo tanto Recupero Recupero Y recupero Y ya continúo O sea Ya hago la siguiente acción Que sería avanzar uno Si esto te pasa Al final de las acciones Ponte tú Que se me han acabado las pilas Cuando iba yo Por aquí ¿Vale? Pues me te queda Una acción Y dos acciones Una acción Y dos acciones Y se acaba mi turno Y al inicio De la siguiente ronda Mi primera acción Será Darle la vuelta a la pila Y continuaré A partir de la segunda Ok Pues ya está El juego es esto Y es una carrera Es decir Que como te he dicho Empezamos Un doctor pollito inglés Y todo el mundo Venga Me voy a chocar con no sé qué Entonces mejor hago no sé cuánto No porque después Entonces me voy a dispararle un misil A aquel que lo tengo enfrente Y se va a ir a tomar por culo Y cuando ya estás contento Te coges esto Ya está Muy bien Y después empieza a resolver las cosas Pues no No avanzo El siguiente avanzo por aquí Me avanza un misil No sé cuál Después avanzo Me he topado con esto Pierdo una pila No sé qué Ahora avanzo en diagonal No sé qué Y con esto pues todos Vamos avanzando Por aquí O sea yo termino de hacer mis cosas Después este resuelve su panel Después el siguiente resuelve el panel Después este resuelve su panel Cuando ya todos lo hemos resuelto Le pasamos el panel Tiene como 5 segundos Para dejar aquí un desastre Deja Venga Lo voy a estropear todo lo que pueda Lo voy a estropear mucho 5 segundos ¿Por qué? Porque después esto se lo pasas al siguiente Y a ti te llega el otro Estropeadísimo Vale Rotísimo Ya está Ya tengo yo esto Para el siguiente turno Y ahora Antes de eso Vemos como estamos Antes de empezar la siguiente ronda Y luego por cada uno Que tengas delante Te vas a llevar esto de aquí Que es una protección de batería Es decir que en este caso Vamos a suponer que somos 3 Bueno pues ya está El verde Tiene uno delante Se lleva uno De protección Y el azul Y el azul tiene 2 delante Así que se lleva 2 de protección De tú que el azul sea aquel Bueno esto evidentemente Lo vamos a volver a resetear Para hacer la nueva ronda ¿Y esto para qué sirve? Pues cuando tuvieses tú Que perder una pila En lugar de perder la pila Pierdes esto Es como un seguro Evidentemente para la ronda siguiente Que empezamos ¿No? Y además Si después de hacer Todas tus acciones Te han sobrado Lo puedes gastar Para avanzar Dos espacios extra Y si no lo usa Se pierde Pues ya está Eso es eso Y además como te he dicho Cada vehículo Tiene una habilidad especial Por ejemplo El verde dice Que tu disparo Dispara en las 4 direcciones ortogonales Y además tienes Un escudo de estos Y impacta con alguien Es decir Cuando el verde dispara Dispara para allá Para allá Para allá Y para acá Este de aquí La ambulancia Dice Pues La batería se aplica dos veces Si tienes 3 pilas Ta 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 Lo que sea ¿Vale? Este de aquí Dice Al final del turno Antes de usar algún escudo Puedes volar De costado A cualquier casilla vacía Ojo Cuidado Porque este vuela Maravilloso Este de aquí Pues tu avance de batería Es siempre de 4 Si sufre algún daño Durante tu La orden de turbo La sufre dos veces Cuidado Tu orden de más Se aplica dos veces Al iniciar cualquier movimiento Sobre una alfombra El valor del movimiento Es de 2 Acuérdate que la alfombra Será 1 En fin Pues cada uno Tiene sus cositas Y con todo esto Pues vamos jugando Vamos jugando Y si en algún turno Alguien cruza La casilla de meta Y los demás no Pues automáticamente Gana la partida Y si varias personas Cruzan la casilla de meta Pues quien se pase más Quien avance más Gana la partida Y si hay empate Y todos han avanzado Lo mismo Después de la línea de meta Pues quien tenga La carita más sonriente De todas las de este turno Que es la persona más feliz Y la que programó Antes su acción Y no tiene más Esto es todo El que se llama Tiny Turbo Cars Paz y amor Y acabo Y hasta aquí Como se juega Del Tiny Turbo Cars ¿Qué te ha parecido? Es curioso O no es curioso Esta programación de acciones Esta cucada de juego Por favor Con ese aspecto De juguetito Que 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 Mira a mi me pasa Una cosa con este juego Y es que Se me dan muy bien Los pulas deslizantes Siempre se me han dado bien Desde chiquitillo Yo chiquitiqui chiqui Popopopopo Y yo te lo apaño En un momento Pero se me da muy mal La programación de acciones Entonces tengo una Habilidad Que tengo Pero una mecánica Que Soy un puñetero desastre Pero claro Eso es cosa mía Eso es mi culpa Que yo no puedo Programar bien las acciones Y luego claro También está con el estrés Diciendo Los demás Los demás van a terminar Ya tengo que hacerlo pronto Porque si no Me gasto una batería Voy a ir el último Claro Si vas el último Ya tienes problemas Porque lo que tú habías pensado Resulta que Después ya No te cuadra Porque otro que ha ido antes Se ha puesto delante de ti Con lo cual Tú ya te vas a chocar Con ese coche Tú querías disparar un misil Y resulta que ese Ya no está delante Y ya no puedes hacerle daño O sea Como no termine el primero Toda la programación Que ha hecho Se te puede desconejar La cosa Y luego aparte De que es chulísimo Ya lo has visto Es muy chulo Y es muy divertido Es verdad que es que es divertido Esto de me tropiezo contigo Te disparo un misil Avanzado en diagonal Me choco con una muñeca Es divertido el juego Aparte tiene mucha Rejugabilidad Porque tenemos Barrella los paneles De tablero Tablero modular Lo haces como tú quieras En cada partida Lo haces de una forma Lo puedes hacer De 5 paneles O de 6 O sea Con 3 en medio O con 4 Por una cara O por otra Lo haces como quieras Y encima cada coche Que los coches son preciosísimos Tiene una habilidad especial Con lo cual también Te modifica un poquito Como puedes hacer Que si en la alfombra Avanzo 2 Que si disparo En los 4 sentidos Que si la batería Me recarga doble O sea Muy guay Este Tiny Turbo Cars Muy recomendable Muy divertido Echarle un ojo Y yo no me enrollo más Te ha gustado O que tú sabes Coméntale Compártelo Nos vemos aquí En la mesa de juegos M. Cuento Pinte Gracias por venir Un aplauso muy fuerte Sí señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video